Qué gusto poder saludarles una vez más. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que hemos dado sábado feliz con un nuevo invitado musical aquí en la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Cortan el link con sus amigos, con sus hermanos familiares para que se unan a este momento. No se cuenta nuevamente, no seguimos grabándonos, aquí estamos. Estamos en vivo, Patricio, no te me vayas, por favor. Está un poco complicada la conexión a internet, pero salúdenos por favor, Patricio, a ver si te logramos ver y escuchar. Hola, mis queridos hermanos, sí, desde Antofagasta estamos aquí intentando, cierto, poder alabar el nombre de nuestro Dios con las diferentes alternativas que tenemos ahora con internet a través de estas plataformas, así que una linda oportunidad poder acompañarles, mis queridos hermanos, ahí de la Iglesia de Ñuñoa. Una linda experiencia esta junto a Ricardo. Me da gusto verte y escucharte. Qué bueno que podamos tener este enlace al inicio de este espacio que tenemos aquí en nuestra Iglesia, porque lo queremos hacer con música, con alegría. Y bueno, antes, en todo caso, deseamos saber un poco más sobre Patricio Rojas. Cuéntanos, por favor, cuándo nace la inquietud de comenzar a cantar. Creo que fue antes de que te quieras aventir. Sí, la verdad es que el gusto por el canto a mí me nació por ahí, por el, cuando yo tenía como, no sé, habrá sido 13, 14 años, en el colegio, me juntaba con algunos amigos que cantaban en ese entonces, pero música secular. No vamos a mencionar los estilos, pero era un poco esto de música quizás más alegre, ¿no? Y también romántica en esos entonces. Ahí fue que a mí me gustó el tema del canto. Y empezamos a practicar y qué sé yo, pero el Señor tenía una sorpresa para mí. Así que después nos convertimos y ahí cuando nos convertimos es que dedicamos el don a nuestro Dios. Se transformó, ¿cierto? En un don, ese talento que el Señor me había dado con la voz, con el canto. Y has tenido el privilegio, la atención de los grados que son bastante, no sé, algunos concretos, el foro de Cámara UNAR, cuéntame hoy, ¿era exigente la profesora o no? Sí, la verdad que bastante. De hecho, bueno, yo me sigo escuchando, ¿cierto? Mi gusto es por los cuartetos, ya. Yo me enamoré de los cuartetos cuando escuché la primera vez, la primera vez que fue una iglesia, escuché un cuarteto. Entonces fue ahí que a mí yo me enamoré de este estilo de las cuatro voces. Para mí los coros, por lo mismo, no eran como tan atractivos. Pero yo me acuerdo que tenía muchos amigos en la universidad que me decían, pero Patricio, métete al coro, métete al coro. Así que los últimos dos años de mi vida, no, no de mi vida, de mi vida en la universidad, claro, acepté la invitación y fui a probarme, por así decirlo, la profesora ahí me aceptó. Y desde ahí comenzó un periodo muy, muy lindo de mi pasado en la universidad, ¿cierto? De hecho, yo creo que perdí tiempo en no haberme metido al coro antes, porque las vivencias, las situaciones, los viajes, el compartir, el cantar, y además el aprendizaje musical que uno tiene a través, ¿cierto?, de nuestra profesora Susana Ovalle. Es realmente una escuela para todos los que pasamos por allí. Pero bueno, hagamos un resumen rápido antes de poder escuchar entonces la que tenemos preparada como parte musical, como alabanza en esta obra. Tuviste la oportunidad de estar en dos cuartetos, o actualmente participas en uno, y hay un cuarto ministerio también, que es un bien nuevo. Sí, bueno, rápidamente, claro, estuve en la universidad, en el cuarteto Canto Nuevo, ahí grabamos una producción, grabé también dos producciones con el coro de cámara, y luego cuando ya salimos de la universidad me vine al norte y comenzamos a grabar, estamos en eso, de hecho, grabando nuestro primer EP con el cuarteto Cross, aquí somos del norte, son dos de Iquique y dos de Antofagasta, ahí nos vamos turnando en cuanto a los viajes. Sí, la verdad es que es interesante la pregunta, porque hoy por hoy estamos llenos de las influencias que tenemos de cuartetos norteamericanos del Southern Gospel, que vendría siendo como la música que se escucha a cuartetos en Estados Unidos, esa es la influencia que tenemos nosotros acá en Sudamérica, también en Chile, entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora con Cross es una línea diferente, queremos comenzar a hacer arreglos de cuarteto, entonces, por ejemplo, no sé, escuchamos una música de solista, la cual nos gusta, nos llama la atención, una linda canción, entonces lo que hacemos es comprar la pista del solista y arreglar la cuarteto, de modo tal que haya ahí un trabajo nuevo con una canción de solista. El sueño de nosotros es, por supuesto, hacer canciones inéditas, pero eso, todos los que cantamos y hacemos música sabemos cuánto cuesta hacer algo inédito, y además que pegue, ¿sí? Porque a veces, claro, uno puede hacer cosas inéditas, pero no necesariamente son música que vaya a ser, no sé, que sea del gusto del hermano, entonces lo que estamos haciendo es con una canción ya aprobada, una canción que se haya escuchado, que sea del gusto popular, de solista, la estamos transformando a arreglos de cuarteto, eso es lo que estamos haciendo ahora con Cross, ese es nuestro norte, por así decirlo, literalmente. Muy bien, llegó el momento de la música, vamos a despedirnos luego de esta canción que se titula Compartir a Jesús, estamos conectados con Patricio Rojas, desde la pasta, por favor, adelante veremos la salva. Cuando vendrá mi salvador, me pregunto cada día yo, Jesús, ¿qué debo hacer para apresurar tu regreso, mi Señor Jesús? Jesús, cumplamos la misión, es hora ya de compartir de su amor, compartir a Jesús, compartir a Jesús, es mi gran anhelo, compartir a Jesús, llevarlo al mundo entero, quiero hablar de mi Jesús, por donde vaya, por donde vaya. Es la misión de cada uno de nosotros, llevar a Cristo, a donde quiera que nosotros estemos. Debemos mostrar, en cualquier lugar, la luz al mundo oscuro, hay que llevar, llevarles a Jesús, llevarles a Jesús, llevarles de su amor, que todos sepan que en Dios hay salvación, cumplamos la misión, es hora ya de compartir de su amor, compartir a Jesús, es mi gran anhelo, compartir a Jesús, llevarlo al mundo entero, quiero hablar de mi Jesús, por donde vaya. Quiero hablar de mi Jesús, por donde vaya, por donde vaya. Y esta siguiente parte de la canción es un corito que seguramente tú ya lo has cantado y lo has escuchado, mira. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús, la verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús, un sentimiento más precioso que viene del corazón, es el amor, el amor de quien conoce a Jesús. Es el amor, el amor de quien conoce, de quien conoce a Jesús. Quiero agradecer, Patricio, muchas gracias por contacto, que tengas un lindo sábado, que puedas disfrutar también estas horas especiales, que nos hagamos una pausa en nuestra casa, un abrazo en la distancia. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias también por la invitación, y le mando un gran saludo también ahí a la iglesia, que el Señor les bendiga y que pasen un lindo sábado también. Nos vemos, adiós. Seguimos, seguimos, con saludo feliz. Gracias. Gracias. Gracias.